La Costa Dorada es uno de los destinos veraniegos más importantes de España. Muchos españoles y extranjeros compraron casas aquí para pasar sus vacaciones. Pero hace tiempo ya que no se construye. En el centro de Cambrils, las grúas parecen ahora un mal recuerdo de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el mercado inmobiliario español comienza a respirar. Esteve Saez es empleado de una constructora de Cambrils y muestra un departamento a dos agentes inmobiliarias. Según dice, los extranjeros son los más interesados en comprar. No estaría mal. El edificio está medio vacío desde hace cinco años. Los departamentos no resultan atractivos ni con la mejor piscina. Tres años hasta ahora hemos ido reduciendo los precios hasta aproximadamente casi un 50%. Porque no había demanda. Y en este momento, pues todo es... O sea, la demanda... Hay más demanda, pues posiblemente se haga pequeños retoques al alfa. Pero las agentes no están muy convencidas de esta construcción, a pesar de tener piscina climatizada y un gimnasio. Elena Gross y su socia española se especializaron en clientes rusos, que esperan algo más que una sauna comunitaria. Por ejemplo, mansiones cuyos precios ahora también están por los suelos. Esta construcción nueva cuesta 380.000 euros, un tercio menos que antes de la crisis. Los precios caen y lo que fluye ahora es dinero ruso. La demanda desde Rusia se ha duplicado desde comienzos de este año. Ha aumentado tanto el interés como las ventas. Hasta ahora la gente estaba esperando que los precios bajaran más aún. Pero ahora la mayoría entendió que se tocó fondo. El que quiera hacer un buen negocio lo puede hacer ahora. El sol brilla sobre los tejados. Y la calle va a dar al mar. Kambrils ofrece exactamente lo que a Novosibirsk le falta. Además, el gobierno español hace la oferta aún más jugosa. Por la compra de un inmueble de más de 160.000 euros, se prevé además otorgar la residencia. Vale la pena aprovechar la oportunidad para traerse también el deportivo desde Rusia. A pocos metros hay 24 casas sin terminar. La empresa constructora quebró ya hace algún tiempo. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, esta ruina se convirtió en un símbolo de la España de hoy. En la mayoría de los casos, las empresas fueron embargadas por sus acreedores. El resultado es que los bancos españoles se convirtieron en los mayores propietarios de ruinas del mundo. Sin embargo, las agentes inmobiliarias no pierden el optimismo propio de su profesión. Creen que pronto se volverá a construir aquí. Estamos viendo el repunte del mercado. Se está vendiendo bastante bien ahora, después de tantos años de crisis. Y necesitamos que los promotores tengan un poco de agallas a ponerse a construir otra vez. Y que los bancos sean flexibles, porque realmente los clientes están viniendo. En todo el país, las ventas han aumentado en un 20%. Las regiones favoritas de los compradores son las de la costa. Pero no hay de qué preocuparse. Hay para todos. Se estima que en España hay unas 800.000 viviendas deshabitadas. También en Cambrils hay una amplia variedad. Y en los puertos náuticos también hay unas cuantas ofertas interesantes. Al menos para quien tenga liquidez. Gracias. Gracias.